2, 1 Hola a todos mis queridos simpáticos suscriptores, sean bienvenidos a un nuevo video más aquí en mi canal Ok, calmate un poco, que es mi monstruo, eso es Bueno, como les estaba diciendo, sean bienvenidos a un nuevo video más aquí en mi canal Aquí soy de nuevo, teniendo su nuevo video más de GTA 5, perdón, de The Crew 2 Y aquí estamos en una actividad de conseguir puntos con el camión monstruo ¿Cómo funciona esto? Pues muy fácil Pues aquí hay un montón de circulitos con varios puntos, 100,000, etc, 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 etc Yo tengo que destruirlos y a medida que los destruyo, la puntuación aumenta Yo tengo que llegar hasta esa cantidad que sale ahí de 9.000 Así que, a ver si lo puedo conseguir a la primera Ojalá Así que vamos Ahora vamos a hacer skate aquí Eso no estuvo nada mal Uy el looping Uy el looping, vamos a hacer el looping A ver cuantos puntos hay aquí Mie, tenía que haber algo grande ahí Claro que yes Oh, otro looping Bien Mil puntos otra vez, por favor Gracias Oh, más skate Eso, 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 eso Bien Vamos a la escalerita A la bien, a la... Hace salto bien, eso es, eso es, eso es Ahora más skate por aquí Con un camión monstruo, ¿no? Con una rotineta Ay no, dime que este looping no la, es el, no es el mismo looping que hice antes Ah, eso, eso, eso es lo diferente, bien Me sirve Vamos Y, objetivo completado Veamos a cuantos puntos, a cuantos puntos más puedo llegar Voy a, voy a ir a por diez mil de ahí Vamos, para tener diez mil Eso es Uy, esto me marea un poco Vamos, eso es, despedir todos los puntos, despedirlos todos, 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 toditos A por esos quinientos Eso es Uy Vamos, quinientos más Perfecto, no te quedes del camino Eso es Dame más, dame más Dame cien, dame cien Otro looping Vamos Mis puntitos ahí, bien ricos Eso es Ahora vamos por otro looping Eso es Conseguiré llegar a los, dieciséis mil Si, ay, ya me caigo Pero ya no importa Eso, dieciséis mil, ciento noventa y nueve puntos Nada mal Yuhuu, wow 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 Espero que dejen un me gusta por eso Y por eso también Bueno, y hasta aquí va a llegar el video, espero que les haya gustado Un dejar un... Eh, oye, parece que le vas cogiendo el gustillo a esto, ¿no? Es genial, me alegro mucho por ti, estás flavándolo Pero, quisiera recordarte que si terminamos enfrentándonos, te daré una buena tunda No es nada personal, pero de eso no te libras Tielas Ok, ahora sí Ok, ahora sí Como les decía, eh, los quiero mucho, cuídense, son los mejores Y los veo en los siguientes Ah, sí, recuerden que activa la campanita para no verse ninguno de mis próximos videos Y dejen un comentario positivo por todos esos 360 invertidos Así que, los vemos y adiós